Hola a todos, el día de hoy les traigo el capítulo número 176 de Doctor Stone y 10.90% que estás viendo esta review. En este capítulo, primero que nada, sabemos qué pasó con Suika, porque no sabíamos qué había sucedido, incluso se había pensado de que la habían dejado atrás. No, ella se encuentra con Kohaku en una de las motos, pero inmediatamente les da persecución el equipo de Stanley. Esa sería la primera fase, pero gracias a las motocicletas no es posible que los alcancen. Entonces viene una lluvia de disparos, fase 2. Sin embargo, es donde entra el Doctor Zeno diciéndoles, disculpen, el rehén hablando, ¿no creen que sería bueno que me pusieran a mí en la parte de atrás para que no pudieran dispararme? Y Hyoga inmediatamente dice, ah sí, por supuesto, y lo acomoda. Pero luego reacciona así un poco y diciendo, espera, no es una trampa, ¿cierto? No, no puede ser más listo que yo. Y nos damos cuenta de que no solamente puede dar información para que lastime a las dos grandes potencias de batalla, que es Hyoga y su casa, queden lastimados por los disparos de Stanley. El cual logue a atinarles, incluso dentro de una cortina de humo generada por las motocicletas. Pero, ahí no se acaba esto. Como seguía atrás, logro darles coordenadas e instrucciones de cómo ganar. Y en este caso, viene lo que es el avión. Se acerca peligrosamente. Y justo cuando Stanley, ya está. Están acabados. El avión cae. Y se estrellan. Esto fue porque Senku dijo, ok, nosotros eliminamos a uno de los aviones. Bien. Pero el de nosotros seguía funcionando. Lo que hicimos fue prepararlo para que no pudiera ser mal usado por nuestros enemigos. Y en este caso, Stanley cayó en esta trampa. Lo único que hicieron fue ponerle azúcar al tanque de gasolina. Para el momento en el que ellos revisaran, ya el motor estaba estropeado. Ya no era necesario hacer algo más. Por tal motivo, tronó a mitad del aire y les dio la ventaja de que pudieran escapar. Y se viene este duelo de miradas entre Stanley y Senku. Donde Senku así como que, hmm, creo que tengo la victoria y la delantera en esta batalla. Se ve muy cabreado en este caso, Stanley. Y Senku se posiciona por encima, incluso después de las instrucciones del Dr. Seno. Pero no sabemos si eso fue todo lo que les mandó con Clave Morse. Ahora, el fanservice de la semana viene proporcionado por, obviamente, Charlotte. Aquella que en algún momento creímos que era Stanley. Bueno, Charlotte nos muestra un jumps. Obviamente, buenísimo. Unos ángulos, principalmente cuando está tomando las notas Morse. Wow. Wow. Y después, cuando los detienen, ¡no disparen! Esos son los mejores ángulos del capítulo. Aún así, me encanta que Senku estuviera dos, tres pasos adelante. Y que tuvieran planes. Pero aún así, con sus principales guerreros mermados. Hay que ver si va a haber alguna repercusión más adelante. O tengan que separarse debido a que no pueden continuar por las heridas. Va a ser importante esto, porque actualmente no hay una forma de que los puedan curar. Estoy de acuerdo que pudieron haberse traído muchas cosas del barco. Pero todos los utensilios médicos tienen que estar esterilizados. Y prácticamente, si la bala quedó dentro, tienen que extirparla. No puede quedarse ahí. A pesar de que Luna es una muy buena operadora. No necesariamente tiene todos los utensilios para poder hacer una operación en una motocicleta. Aunque bueno, ese Senku bien pudo haber previsto esto. Eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias. Y hasta luego.